En verdad, el tener el contacto con los usuarios lleva mucha paciencia y para nosotros no es un reto, sino al contrario. Es tratar de trabajar para la ciudadanía como se lo merece. Hemos hecho algunos movimientos administrativos desde el día miércoles hasta el día de hoy con la finalidad de dar una mejor atención al usuario que acude a esta unidad de movilidad del Gran Municipal del Cantón, La Taconga. Los cambios son la apertura de ventanillas de la tercera edad, embarazadas y con niños. Así también se habla de un manejo diferente en los turnos, lo que se dice el despacho a la gente es hasta las 11 horas. La atención es de 8 a 5 de la tarde para la entrega y cumpliendo un cupo de 200 turnos. Sí ha tenido una muy buena acogida, con la finalidad se ha aumentado una persona más con los mismos funcionarios. Esto no quiere decir que se ha puesto un funcionario adicional, sino con los mismos funcionarios que existían en la unidad de movilidad. Se ha hecho una reorganización y se ha puesto a tres personas ahora que den los turnos para la revisión matricular. Esto nos ha permitido atender máximo hasta las 11, 12, ya no tenemos más gente o usuarios que vienen a coger los turnos. Pese a estos cambios, la gente continúa teniendo inconvenientes y tampoco se evidencia que existan mejoras en las ventanillas aperturadas. Que hay muchos problemas incluso aquí con las personas que se pelean por un turno, que no saben ni por dónde están. O sea, hay una desorganización total. Está solo una ventanilla, señorita. Aquí en los tickets dicen cinco ventanillas y está solo uno. No se cuentan. No, no, no. Me parece que la atención era mejor arriba antes que acá, imagínense. O sea, no hay la ventanilla que han abierto para embarazadas. No hay nada, solo está una sola ventanilla para todo trámite. En un guardia no hay nadie aquí, nos atiende aquí a la gente, nos atiende a todos los parados aquí. Y aquí ponemos a la cola y no quieren atender nada. En lo que hace relación al alza de la tarifa de los taxis, indicó que se están efectuando censos y luego de ello se cumplirán con mesas de trabajo, por lo que al momento no existe el alza de la tarifa.